Buenas tardes, así es. Hay expectativa en la Asamblea Nacional por la reunión que se mantendrá esta tarde del Consejo de la Administración Legislativa para calificar el proyecto económico urgente de la ley creando oportunidades. En los primeros cálculos hay votación dividida y el voto dirimente sería de la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez. Aquí el reporte. Aún es incierta la calificación del proyecto de ley creando oportunidades por parte del CAL. De los siete integrantes habrían tres votos apoyando la calificación y provienen de los independientes que apoyan al bloque de Creo y de la izquierda democrática. El voto de izquierda democrática será para que se apruebe el proyecto. Bueno, sí, en esencia, al final del día tendrá que debatirse. Si es que no se da la operatividad, vamos a tener que pedir que se van a 31 leyes. No va a haber tiempo en cuatro años para tratarlas. El informe de la Unidad Técnica Legislativa se filtró y este concluye que el proyecto no cumple con los requisitos para ser calificado. Y pese a que no es vinculante, UNES y Pachacútic, con tres votos en el CAL, dicen que acogerán esta recomendación. Y en todos los puntos que hemos tratado hasta el día de hoy en el Consejo de Administración Legislativa, estos informes nos sirven para marcar la tendencia que va a tener dentro de una votación. Yo diría que hasta cierto punto le estamos haciendo un favor al presidente porque en este momento al devolvérselo puede corregir, puede subsanarlo y volverlo a enviar con las correcciones. El voto dirimente sería del asambleísta Bella Jiménez, quien al momento afronta la investigación del Comité de Ética por gestión de cargos públicos. Lo estoy analizando, señor. Es algo muy difícil, es algo muy complejo y lo único que yo quiero es que el Ecuador salga beneficiado de todo esto. Pero de ser calificado se viene otra encrucijada. El CAL debe definir qué comisión tramitaría este proyecto de ley. La reunión del CAL está convocada para las 18 horas con 30 minutos y tras ella se conocerá cuál es el futuro de la ley creando oportunidades. Hasta entonces, retornamos con más información. Muy buenas tardes.